¡Gracias, amigas y amigas de A Coruña! ¡Estamos en Alemo! ¡Esto es la ruina! ¡Bienvenidos y bienvenidas! Una temporada más. Visitamos el festival de comedia, el mejor de España, el mejor de este país. Estamos muy felices de estar aquí, Tomás Fuentes, ¿qué tal? Buenas noches. Buenos días, muy bien. O buenos días, donde sea que lo veáis. En Internet no hay horas. En Internet no hay horas ni fecha en el calendario, no sé qué estoy diciendo. No, fecha sí que hay, pero cambia cada día. ¿Ah, sí, no? Sí, sí. ¿Tú sabes lo que es simulacro? ¿Simulacro? Sí. El verbo. ¿Cómo el verbo? A ver, vamos a ver. El simulacro no es un verbo. Yo simulacro, tú simulacras. Yo simulacro, tú simulacras. Esa respuesta que menos esperaba. Es el verbo. O sea, claramente no lo conoces. Mira, sí, no conozco simulacro. Sí, la palabra. Buah, tío. El verbo, tío. Perdón, ¿eh? Espera un momento porque... No nos van a... Sí, no. Yo me refería... Es que... Yo me refería a la serie de ficción sonora simulacro, que se llama así, pero no es un verbo. No, es una serie auditiva, o sea, como las de Netflix, pero solo escuchada, simulacro. Sí. Y va de, pues, joder, de que a lo mejor todo es mentira, que vivimos en una simulación. ¿No lo has pensado nunca esto? Sí. La inteligencia artificial y las infinitas realidades. Yo pienso eso, digo, pero si me ha creado a mí, no es tan inteligente esta... A lo mejor hay universos paralelos, que sí, que hay una versión lista de los dos, donde no preguntas simulacro, es un verbo. Claro. ¿Universos paralelos? Si hay universos paralelos, tengo que limpiar mi casa en todos esos universos. En todos. Tienes que ser tú. Nos recomendamos mucho este podcast. Está en Alberto San Juan, Isaac Ferriz y Mónica López, entre ellos, entre los actores que lo hacen. Y tenéis el link en la bio para escucharlo. Un aplauso, por favor, porque está muy guay. Os la recomendamos. Simulacro. No el verbo. No el verbo. La ficción sonora. La ficción sonora. La serie de mi que sonora. Vamos a empezar. Guau, ha empezado muy bien. Adiós. Bueno, tenemos... Gracias por estar aquí. Vamos a recibir, por favor, al invitado del programa de hoy. Seguro os hará mucha ilusión, casi la misma o más, que nos hace a nosotros. Ahora queda un poco feo por parte nuestra, ¿no? La misma. No. La misma. A mí me hace mucha. Yo no sé qué ilusión le va a hacer. Es que sabemos que hay fans aquí. Eso sí. Además, en el EMU le han estado escalando a un premio en el EMU. Ah, sí, sí. Ahora nos lo comenta, por favor. Un aplauso para Goyo Jiménez. Gracias por estar aquí. Gracias por venir. Mira, ahora que te dan premios. Ya ves. Te sigues acordando de los pobres. He estado a punto de volverme cuando he escuchado lo del verbo simulacro. Es que... Coño, hago aquí. Sabes que yo también me he preguntado lo mismo, si te sirve de consuelo. Goyo, gracias por estar aquí. Nada, me he pillado de paso. Sí, ¿no? No es lo más bonito que te han dicho nunca unipitado ahora. Por supuesto, por supuesto. No, es un honor y estas cosas y demás. Luego lo pongo por escrito. Vale. Perfecto. No quieres comprometerte a... No, que me cuesta mucho hablar en público. Lo hemos notado. Oye, Goyo, aquí hay un peaje. Aquí ya sabes que vienes a... A contar alguna miseria. Claro. O sea, alguna ruina, tapas alguna. No sé por qué intuyo que alguna debes tener. Hombre, cuando se nace fracasado en este universo y los otros universos paralelos, que además podrías haber hecho que era un universo paralelos. Correcto. Este es el nuestro. Paralelos es el nuestro. Pues sí, mi historia está en no acumular ruinas. Empezando ese momento en el que te quedas en shock, entendiendo el momento en el que lo pasas mal. El día en el que mi padre descubrió que yo iba a ser artista. Hostia. Mi padre era militar, para más señales. Guau. Legionario. Guau. Sí, el mundo de la comedia no sería cercano, ¿no? No era el ambiente. No era el ambiente. No, claro. Yo estaba viendo Sombrero de Copa, que es una peli de Fred Astaire y Ginger Rogers, y hay una cena en la que ella baila así con un traje de plumas. Yo no sé si tenía nueve años o así, ocho o nueve años. Entonces cogí una manta que había por ahí y empecé yo, estaba solo en el salón. Empecé a hacer giros. Heaven, I'm in heaven. Y en estos giros vi a mi padre en el umbral de la puerta, apoyado. No dijo nada, solo movió la cabeza así. Madre mía. Buah, cuando se enteren esto en el cuartel. Pues de ahí todo ha sido fracaso tras fracaso. Pero así por poner una gorda de estas, por ir de listo, que es mi problema fundamentalmente. Yo me meto en ruinas porque voy de petulante de mierda, de enterado. Es uno de mis múltiples defectos. Y estaba hace muchos años en un evento de empresa. Los eventos de empresa son estas cosas que hacemos por el Bill Metal. Sí, correcto. Para los de la LOXE y leyes de educación posteriores por dinero. Y entonces estábamos, Flippy, a los más jóvenes no lo recordaréis. Es una especie de mezcla entre Bibis y Baghead con gafas. ¿El de la peli, el de Campamento Flippy? Exactamente. Que ya lo dice el nombre de la peli, no tiene pérdida, no tiene pérdida. Qué casualidad, ¿eh? Flippy, Eduardo Aldán, otro monologuista, estoy hablando del jurásico de este trabajo. Y yo. Y entonces era para una marca de ron, que no voy a decir porque Brugal no paga. Y habíamos hecho el bolo, entonces, claro, conociendo lo que hacía Flippy, entonces yo lo voy a resumir como Deep Power, pero ahora mismo es que no llegaría ni a salir, estaría cancelado de por vida. Sí, era bastante burro, por así decirlo. Era, bueno, bueno, la máquina del fango, jauría fachosférica, lo era todo. Entonces, la cosa es que era bastante duro el monólogo que hacía y con lo cual Eduardo y yo dijimos, no, no, tú cierras. Tú el último. Tú el último. Y nosotros te esperamos en el bar de delante, ¿no? Exactamente. Nosotros te esperamos allí cuando termines. Con el coche en marcha. Porque sabíamos, en un evento de empresa, todo lleno de directivos y de gente así. ¿Qué pasa? Que empezó a decir barbaridades como... ¿Puedo? Sí, claro. Si en algún sitio se puede. Como que tenía una novia manca y le había puesto velcros en los muñones. Y la otra parte en el pene, para no sé, para... Podéis imaginaros. Sí, decía cosas como... Ya iba pensando... ¿Cuál era la reacción de los directivos del RON? Sí, bueno, había cosas como... ¿Soy el único que piensa que si a Terelu Campos le metes una raqueta por el culo parece un castor? Hostia, pues... Es de flipi, ¿eh? Ojo. Pues ahora no. Ahora no eres el único. Ahora no puedes... Guau. Bien, entonces esas eran las líneas suaves. Las que se pueden decir. Exacto. Entonces, cuando acabó la faena, claro, la gente... Yo creo que cosechó los mayores silencios que un artista. La mayor cantidad de indignación, de repulsa. Es decir, en ese momento, si llegamos hasta la Edad Media, hubiese ido a la picota del pueblo, lo hubiesen azotado, estas cosas. Entonces, pero como él vivía en los mundos de flipi, en capa... En el momento flipi. Exacto, exactamente. Él siempre ha sido feliz y se volvió. Bueno, ha ido bien, ¿eh? ¿Cómo que ha ido bien? Y estábamos ahí tomándonos efectivamente la barra, un piscolabis, y entonces se acerca una chica atractiva. Madre, ya sé quién es. Y dice, hola, ah... Sí, es la que había. Hola. No, que quería preguntaros una cosa. ¿Quién escribe estos guiones? Y claro, el bocazas, el imbécil, el petulante, dijo, oye, yo. Por hacerme el gracioso. Estos no tienen talento, todo lo hago yo. Guau. Dijo, ah, qué bien. Y se fue. Y dije, mmm. Y entonces volvió un señor, vestido de traje, muy serio, con aspecto de llevar varias guerras civiles ganadas. Y dijo, tú, contigo quiero hablar. Me parece que eres un degenerado. Ajá. Estábamos así los tres, ¿no? Entonces me señalaba y dice, imagínate que tú eres flippy, que llevas gafas. Sí, sí. Me dijo, eres un degenerado porque te aprovechas de este pobre retrasado. Para que diga las barbaridades que tú no tienes valor a decir. Eres un miserable. Y en ese momento yo no podía explicarle nada, porque aparte que no tenía energías. Y flipi decía, sí, sí. Él vio el cariz de los acontecimientos y dijo, sí, sí, él, él. Claro, claro, claro. Dijo, ahora otra vez vas de listo. Y me lo tiró encima. Pero qué maravilla. Yo solo quería decir, no lo llame retrasado, llámale persona con discapacidad humorística. Pero no me dejó. Hostia, y nunca se aclaró el malentendido. Nunca, nunca. Y jamás volví a trabajar para Brugal. No sé por qué. Pero flipi sí. Pero flipi sí, ¿no? Un aplauso por favor para la luna de Goyos. Bueno, vamos a conocer a gente, va. Vamos a empezar el sorteo. Va, saca el primer. Venga, va, saca Mano Inocente. Mano Inocente, sí. Primera persona en acompañarnos en el show de hoy en Acoruña. A ver, será... Esto parece en papelinas, ¿no? Sí, sí. Aquí se aprovecha todo. Ah, pero que es como una tirita y todo. Ahí, le he puesto al revés. La primera persona se llama Enrique y para más señales Domínguez. Enrique Domínguez. A ver dónde lo tenemos. Enrique Domínguez. Está por allí. ¿Está en el piso de arriba? ¿Está allí? Está allí. Está bajando, ¿eh? Ah, vale, vamos a esperar a que baje. Es que no... Pero hay que seguir aplaudiendo. No, 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 no. ¿Te imaginas 10 minutos aquí aplaudiendo hasta que baja el tío? ¿Sabes qué pasa? Ah, pues, mira, os cuento otra si queréis. Ah, pues mira, venga, mientras baja Enrique... Mientras baja Enrique, que se va a hacer esperar... No sé cuántos años tengo, pero podías correr Enrique, que seguro que eres joven. Pues otra que me pasó... Me fui a Colombia. ¡Guau! Actuar, actuar. Actuar. Y como tengo cierta tensión en los aviones, pues un amigo me dio unas galletas que componían cierta sustancia, unas galletas... Relajantes. Tipo Heineken, eran verdes. Dale, Enrique, dale. Espera, espera. Enrique, súbete y la cuentas con Enrique aquí. Enrique, gracias para estar aquí. Ahora vamos contigo, Enrique. Un momento. Que esto para la comedia es siempre maravilloso, que te partan la mitad. No, porque tengo la capacidad de retomarlo. Puedes intervenir y... Con la comedia y el sexo siempre me dejan, me parten en la mitad. Y, bueno, pues el caso es que tanto mi mujer como yo tomamos una porción de la galleta, pensando, esto no será mucho, pero sí, sí, eran... Venían cargaditas, venían... Había que echar cuatro viajes de lo cargadas que venían. ¡Guau! Entonces hubo un momento que empezamos a ver que algo raro pasaba cuando estábamos en la cola de embarque y hacíamos... Sí, porque no es un sitio donde normalmente estás feliz, ¿no? Claro, no, todo nos hacía gracia, las instrucciones de seguridad... En el caso de un accidente... En esa situación igual hubieran sido a Flipi al que le hubieran dicho, ¿cómo le haces esto a estos normales, no? Sí, efectivamente. Bueno, hubo un momento en el que aquello fue a peor, fue a peor, empezamos a tener alucinaciones. Era como haber estado con Nacho Vidal y sus sapos... Uf, pero vivos. Vivos, efectivamente. No sabíamos lo que nos estaba pasando. Teníamos la sensación de que llevábamos 500 horas en el avión. Y entonces dije, claro, es que tengo un bajón, necesito azúcar. Y entonces dije, voy a llamar a un tripulante para que me dé algo con azúcar. Y pensaba... Mi frase era, por favor, tengo algún tipo de problema con una medicación que me he tomado. Y necesitaría algo que contenga azúcar, como por ejemplo Coca-Cola. Perfecto. También, incluso más elaborado que cuando estás normal. Porque yo no hablo así muy bien. Yo creo que suelo hablar así, pero... Eso es lo que estaba diciendo en mi cabeza. Claro, claro, como si me puede repetir. Pero lo que salió fue un... Le agarré del brazo así, según pasaba y dije... Con... Colagio. Jurado. Pero te entendió, te entendió, te entendió. Oye, pues menos mal que añadiste el cola, que si vas a Colombia... Me lo entendió, sí, efectivamente. No dijo nada, pero me lo miró como diciendo, ya pasas a formar parte junto con Melendi de la leyenda aérea de nuestro país. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Te has tomado alguna galleta antes de subir? No, no, no. Mejor. ¿Eres de aquí, de Coluña? Soy de Pontevedra. De Pontevedra. Muy bien. Son buena gente, porque normalmente hay pique. Siempre hay... Sí, no, no. Aquí en Galicia la gente se quiere mucho todos los sitios, realmente. Nunca ha habido un abucheo a ninguna localidad, realmente. Si dices que se pico ferrol, igual había abucheo. ¿Sí? No. A ver, tío, que te han aplaudido todos, no vengas tú a la meter mierda. ¿A qué te dedicas, Enrique? Pues soy gerente de una empresa pequeñita en Cardiff. ¿En Cardiff? Oh. Sí, es que está en Andalucía, ¿no? Suele haber confusión, sí. ¿Y de qué es la empresa, por curiosidad? Bueno, Televes, la de las antenas naranjas. ¿Cómo, cómo? La de las antenas parabólicas naranjas. Ah, Televes. Televes. Sí, hostia, antes no sé, se veía aún más antes. Bueno, que sabe mal decírtelo siendo tú él. Ya, ya, ahora sí. Es vuestro... Maldini es la persona que más antenas tiene, ¿no? Sí, sí, le vendréis gracias a él. Para ver la liga bielorrusa y todo el rollo este, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues mi ruina pasó en Cardiff. Vale. Llevo seis años allí. Y entonces, bueno, yo trabajaba para esta empresa aquí en Santiago, en Santiago, y me mandaron a trabajar en la filera allí. Y yo, bueno, llevaba cinco años con mi pareja. Entonces, bueno, me mandan, un cambio de país, tal... Y me dice, bueno, tú vete y yo ya veré. ¡Guau! Eso es amor. ¡Qué abuelito! Me fui, pero sí que vino unos meses después. Así que vino Marta y yo fui maño. Pero a vivir o a saludar. Sí, sí, a vivir, a vivir. Así que vino un fin de semana, hizo muy bueno y dijo, bueno, no se está tan mal. Y fue el único fin de que hizo bueno. Pero ya estaba engañada, ya se quedó. Claro, porque en Pontevedra no llueve ni... Es correcto, es correcto. Y nada, entonces, bueno, se vino y... Bueno, ni tan mal, estaba bien, tal... Pero sí que es cierto que, bueno, siempre estaba ahí la bulla de... Yo me vine aquí por ti... Uy, mucha presión, mucha presión. Sí, pero había discusiones y yo iba ganando. Esa era la carta que al final... Pero yo vine aquí por ti. Pero si tenemos una antena parabólica que vemos Televisión Española perfectamente. ¿Qué más quieres? Correcto. Y entonces, un día, yo me puse a cocinar, estaba con la música, tal, no sé qué, de tarde. De repente, bueno, me giro para el móvil y veo un montón de llamadas perdidas. Uy. Y un mensaje de ella que dice... Ah, lo tenemos, ¿eh? Es corto, es corto. Ay, ay. Es corto, es que se debe de ser importante, porque si no, igual no... Guau. Entonces me dice... Enrique, lo siento, estoy en el aeropuerto, no aguanto más en este país. Necesito ir a España. Verás que me llevé la ropa y la maleta grande. Lo siento de verdad, espero que algún día me perdones. Hostia. Joder. Yo en ese momento digo, la maleta grande. ¿Por qué la maleta? No, tía, la maleta grande... Claro, pero de alguna forma te condena quedarte allí un tiempo largo, claro. Claro, además, supongo, y esto permíteme que lo diga como experto en asuntos americanos, que correrías al aeropuerto... ¡No! ¡No! Que llegarías justo viendo la bollón de espejar, que es como que... Correcto. Vale, me interesa. Esa fue mi idea, yo salí, corrí, bueno, yo de blanco, y yo, al grabarte la maleta grande, pensé, guay, se llevó el coche, lo dejaría en el aeropuerto, ¿cómo voy a poner...? ¿Por qué se llevó el coche? Y eso no lo decía en el WhatsApp. Muchos problemas de logística, nada románticos, por otra parte. Y antes se asomó al balcón, dijo, bueno, la antena no se la llevó. Entonces, y claro, me quedé blanco, y dije, joder, salí corriendo, sí que fui a la habitación donde estaban las maletas, a comprobar la maleta grande. Y mientras salía, claro, salí como a la entrada, y escuchó a alguien aporreando la puerta muy fuerte. Y yo, pero ¿qué coño pasa? Y entonces, bueno, olvidé de eso, fui a abrir. Y estaba allí. Ella. Oh. Oh. Si no era, realmente, no se había ido, pero fue como una lección, o intentar enseñarme, porque yo llevaba un tiempo dejando muchas veces la llave puesta, y ella no podía abrir cuando llegaba, y estaba ya muy cabreada. Y entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Símbolo que me dejó por WhatsApp para intentar enseñarme que no se deja la llave puesta por dentro. Las relaciones ahora son una locura, ¿eh? O sea, es como que, bueno, que sí. O sea, tu mujer te dio un susto, tu mujer te hizo un Pedro Sánchez, básicamente, que me voy, pero no me voy. Te hizo un susto. Claro. En Cataluña, independencia, pero no. O espérate, que hay otra opción, y es que no la dejasen embarcar en el vuelo porque iba con una maleta grande y tenía que facturar. Luego dije, no, quería darte una lección. Luego quería darte una lección. Pero, claro, hay un proceso de coger la maleta grande. Sí, sí. Pero vamos a ver. ¿Estáis juntos? Sí, sí, estáis. Ah, sí, ¿eh? Claro, sí, sí. Acabamos de tener un hijo y todo, ¿sí? Oh, sí. Guau. La educación de ese hijo va a ser exigente. Ahí también. No hemos venido a la guardería porque así aprendes. Ahí aprendiste que no se deja adentro. Pues la verdad es que no lo sigo haciendo. Sí, la educación de ese hijo va a ser como Hansel y Gretel, en centro del bosque, y si tienes cojones, vuelves. Exactamente. Guau. Oye, y claro, no la volviste a dejarla ya, porque está en la vida. Nunca, dos días después solo. Y nada, ¿y seguir viviendo allí? Sí, sí. Aquí vinimos aquí para esto también. Ah, muy bien. Oh, joder, madre mía, qué impresión. Muy bien, bien, sí. Sobre todo que no se enfade. Correcto. Y que ya que todas las ruinas son conmigo. Yo pues. Un aplauso para la ruina de Enrique. Gracias, Enrique. También era un momento peligroso porque su reacción podría haber sido otra. Ahora va y no está. Me llevo al hijo y a la maleta grande otra vez. Y te quedas aquí y ya no te vuelves a Cardiff. Pero es verdad, tú imagínate que lo lee y hace una fiesta y pone la voz y dice, ¡Sí! Claro. O un audio, pues que te jodan porque no sé qué. Bueno, es como, cuidado, ¿eh? Son pulsos que hay que ir con cuidado. Sí, sí. Hay que saber que vas a ganar seguro porque si no... Bueno, va, una persona más. Que suba, siguiente, siguiente invitado. Venga, por favor. Vamos allá, venga. Siguiente persona en acompañarnos esta mañana. Que va a estar complicado en superar la de Enrique. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué no? Vamos a desplegar este papelito para... Siguiente persona en acompañarnos hoy es... Es... Antía Garrido Cañas. ¡Antía Garrido Cañas! A ver dónde está. Antía Garrido. Ahí la tenemos. Está arriba. Ah, mira, desde el palco. Muy bien. Ahora bajará. Qué noble se ve, ¿no? Bueno, pues, mientras baja... También me parecía muy bonito la posibilidad de hacerlo como Romeo y Julieta, ¿no? Como desde el pequeño palco, como de... Sí, sí. Como al estilo mallorquín, como decías. Salto que salte. Estilo salto. Pues mientras baja os cuento otra. También tiene que ver con galletas verdes. Venga. Sí, hostia. Pero tú a lo mejor tienes que dejar de tomar galletas. No te sientan bien, ¿eh? Es curioso. Soy un poco tricky el monstruo de las galletas. Parecía que iba más bien de ácidos. En fin, el monstruo ese, porque le hacen así los ojos. Que resulta que las dejamos en una lata. Las mismas que habéis tomado. Las mismas galletas. Hostia. Esto es muy fuerte. Y lo dejamos en una lata de las de galletas danesas. Ah, esas azules. Es que son costureros también. O costurero o galletas. Pues aquí se conservarán bien. Bien, entonces contratamos una asistenta mayor. Una señora mayor. Una señora mayor. Y no sé por qué pensó que eran galletas normales. Claro. Entonces yo venía de un bolo. Era nochebuena. Sí. Yo venía de un bolo y llegué a casa. ¿Haciste trabajada de nochebuena, eh? No, no. O sea, venía a pasar la nochebuena en casa. Ah, vale. Entonces salí y me encontré a mi mujer así, con ansiedad. Dije, ¿qué ha pasado? Y dice, que no sé qué le pasa a nuestra nueva asistenta. Entonces dije, no, la veíamos que se tambaleaba. Estaba así en el... Cogía la de casa, arriba. Hacía como, ah, se miraba la mano, como si fuese... Como si fuese David Amérez. Y en un momento dado se me acerqué y dije, oye, caímos en la cuenta. ¿Has comido alguna galleta de la lata? Y dijo, sí. Y dije, ¿cuántas, hijo? Una o cuatro. Pues va a ser la mejor navidad desde tu vida. Le dimos Coca-Cola. Le dimos todo. Iba pasando el día. Se acercaron. Y digo, claro, esta señora tendrá que ir a su casa a pasar la nochebuena con su familia. Y ya no quedó más remedio que llamar a su hijo. Buscando en su móvil, llamé a su hijo, que era un tío enorme. Y con un aspecto de seguridad de Putin. Y vino y digo, ahora le tengo que explicar esto. Claro. Y según llega, me dice, hombre, soy muy fan tuyo. Digo, hostia. Bueno. Pues a lo mejor lo dejarás de ser. La prueba de fuego. Conforme se lo iba explicando, claro, yo iba viendo como su rostro y iba diciendo, pero ¿por qué drogáis a mi madre? Pues no sé, se quedó sin Navidad, sin Reyes, porque le duró aquello, es decir... Hostia. Una resaca larga. Pero siguió trabajando. Sí, siguió trabajando. Y lo que es peor, comiéndose cosas. No he aprendido la lección, te lo juro. Me acuerdo otro día que venía y teníamos una caja de bombón. Y decíamos, ¿todo bien? Y decía... ¿Qué vamos por aquí? Antía, aplauso para Antía. Ahí está el aplauso para ellos. Suben dos. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antía? Nerviosa. Pensé que por estar arriba no me ibas a sacar. Pues aquí esperamos lo que haga falta. Gracias por estar aquí. ¿De dónde eres? De aquí, de Coruña. Muy bien, perfecto. No habría sido muy interesante que se hubiera bucheado a la propia ciudad, ¿no? Es una cosa que... ¿Y a qué te dedicas, si se puede saber? Pues soy teleoperadora de un banco. ¿De un banco? Sí. Uy, de las que hacen ilusión, ¿eh? Sí, sí, sí. Dos de las cosas que más me llamen y que me roben. Estudio programación también. Ah, bueno, vale. Para salir de allí. Buena gente, entonces. Muy bien. ¿Y tiene que ver tu ruina con algo? Para nada. Vale, perfecto. Adelante, cuenta. A ver, esto se remonta a cuando yo iba al instituto, mi primer novio. Yo estaba súper enamorada, pero muy, muy enamorada. Te ríes tú mismo de lo enamorada que estabas, ¿no? Madre, hostia, qué ridículo, ¿no? Tampoco, quizá no valía tanto la pena, ¿no, el chaval? Es que era de estas relaciones que volvíamos, lo dejábamos, volvíamos... Un día te ibas con la maleta grande, a Sebastián Pérez Buya... El amor, sí, el amor. Sí, sí, sí. Pero claro, yo era... Es que esto, lo que yo siento por él es una cosa muy fuerte. Yo me lo cruzo por los pasillos y es que solo cruzármelo... Yo siento amor. Caray. A ver si es furor uterino, ¿eh? Porque eso de cruzarte lo imponente puede ser, ¿eh? Hay veces que... Yo pensaba que eso era el amor, pero de repente, un año coincidí con su hermano en clase... ¡Ay! Y sentí amor también. ¡Uy! Va a ser lo que te he dicho al final, ya lo verás. Vienen los genes, vienen los genes esto. ¡Guau! Entonces conocía a su padre... No. Conocía a su abuelo... Porque iba a su casa y pasaba lo mismo. Entonces, me di cuenta... Es que es química, el amor es química, claro. Es química. Sí. Era el olor del suavizante. Realmente estás muy lejos, o sea, es como de... Ah, no, es que no te quiero, es que me gusta como lavas la ropa. Os lo juro, desde ese momento, en cuanto me di cuenta de eso, pues la siguiente vez que lo dejamos ya no volvimos. Claro, claro, si te salía más barato un bote de Norit. Pero el problema es que yo no encontraba la fórmula. ¿Del suavizante? La fórmula del amor. Sabía que el suavizante era del Mercadona, pero no sabía nada más. Me probé todos los suavizantes del Mercadona... Pero vamos a ver, vamos a ver. Me probé. O sea, tú de repente empezaste a investigar que suavizante era como la fórmula del amor, ¿no? Claro, era lo más... O sea, lo mejor que había sentido en mi vida. Pero tú eres una meiga, ¿no? Vas buscando... Y no le podías preguntar, oye, ¿cómo lavas la ropa? No. Lo hacía su madre, éramos... Claro, bueno. Maldito heteropatriarcado. Entonces tú empezaste a probar... Probé. Sí, con un Excel allí, todo este... No, después de un tiempo, pues me di por vencida. Sí. Y años después, trabajando en una pizzería, pasó un señor por detrás que olió a amor. Amor. Entonces me di la vuelta. Era un señor que conocía desde hace dos días porque estaba en una sustitución. Pero es que a veces son flechazos, ¿eh? Estas cosas. Y le dije, por favor, ¿qué suavizante utilizas? Y me dice, otra vez el patriarcado. No sé, mi mujer. Hostia. Oh, mi mujer. Ah, está cargado. Es la decepción de, oh, mi mujer, está pillado, me cago en la puta. Al día siguiente, me trae un papel. Un papel con este detergente y este suavizante. Oh, la fórmula, la fórmula del amor. Y encontré la fórmula del amor. Oh. Mi casa olía a eso. O sea, entrabas... Yo vivía en un quinto. En el segundo ya olía a amor. O sea... Hostia. Qué bonito. Es la mejor historia de amor jamás escrita. Sí, sí, sí. Pero ya empieza... Yo como... La típica chica conoce suavizante. Ya empieza a ser capítulo de mi extraña adicción, ¿eh? Por eso, poco a poco. Pero no ibas como muy salida todo el día en casa. No, a ver, al final te acostumbras. Pero era mi ambientador, era mi colonia... Era... O era eso, era parte de mi personalidad ya. Vale. Entonces, llegó 2019... Sí. Y Mercadona cambió el fabricante. Híjos de puta. Se cargaron el amor. Un momento, Paco Roch, si nos estás viendo. Terrorista del amor. Al principio pensé, bueno, es una de estas cosas que prueban y después se arrepienten. Tú estabas con actitud de... Ya aprenderás. Esta gente no sabe lo que hacen. Entonces, intenté esperar. Dije, bueno, voy a seguir con la misma fórmula hasta que vuelva. Y no volvió. No volvió. No volvió. Y llegó otro día que yo estaba en otro trabajo. Estaba comiendo. Y en un restaurante me olió, no amor, pero algo parecido. A estabilidad. A cariño. Me olió a estabilidad y proyectos a largo plazo. Porque ya había madurado. Exactamente. Entonces, comienza de nuevo, años después, mi investigación. Busco cuál era el fabricante. Sí. Busco qué suavizantes estaban fabricando ahora. Sí. Y encuentro un suavizante. Vale. Empieza a ser ya un peligroso, una persona peligrosa. Marca San. Vale. San. Vale. Marca San. Todos los suavizantes que son azules, porque aquel era azul. Ajá. Ninguno huele amor. Resulta que ellos... Espero que todo esto nos lleve a alguna parte, abogado. Resulta que ellos tienen una línea, que es esencia para recordar, esencia para no sé qué. Bueno, ellos se juegan con esto, imagínate. Esencia para mimar. Digo, voy a probar este. No es para nada azul, pero lo pruebo. Pero mimos sí, me gusta. Y, efectivamente, no lia amor, pero algo muy parecido. ¿Te mimaste ese mismo día? Sí. Eso decía yo de mi anterior relación y no tiro bien, ¿eh? Y, finalmente, estuve utilizando ese un tiempo, no era lo mismo, porque mi casa no olía todo a amor, pero bueno. Si olías la ropa... Intenta recordar lo que sentías en el pasado, pero no, no es. Es que las cosas son como el primer suavizante. Lo sabemos todos. Finalmente, descatalogaron este también. Hostia. Pero porque a lo mejor era peligroso, porque hacía adicta a la gente como tú, claro, que estaba la gente loca. Y ahora ya no huele a amor, y ahora mi casa huele a tabaco y humedad. ¡Humedad, qué puta! ¡Qué bajona, tío! ¡Qué puta, tío! ¡Mira, por Dios! Pero qué... Hay intermedios. Joder. ¿Y qué marca es ese suavizante tan raro? Suena a Tom Ford, ¿eh? Tabaco... Tobacco and Humidity. ¿Tienes pareja ahora? Sí, él es el que aporta el tabaco. Y no... Entiendo por contexto que la humedad... La humedad viene del piso. Y no está un poco celoso de los suavizantes. Creo que no. Hombre, si fuman... Oye, y digo, ostras... ¿Te imaginas que ahora se asome y sea el oso de Mimosín? ¡Aplausos para la ruina de Antia! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! La fórmula química del amor. Estábamos a punto de encontrarla. Estaba pensando que, claro, ha dicho que era 2019. Seguro que no tenías COVID y dejaste de oler. Y ahí de repente... ¡Oh, no he perdido el amor! ¡Hostia, qué bonito! Sí, sí. Venga, va, una persona más. Esto conciente de una peli. ¡Hostia! Esto va a más. Qué pena que lo detienen del mercado, ¿no? Cuando encuentran la fórmula del amor, la quitan. Y ahora tenía ilusión de oler el amor. Espero que tengas una ruina maravillosa que supere el anterior, querido Arturo García. ¡Arturo García! ¡Agritos de celebración! ¡Aplausos de celebración! ¡Aplausos de celebración! ¡Aplausos de celebración! ¡Ale, Arturo! ¡Hola, Arturo! ¡Gracias por estar aquí! Arturo, saludando al segundo anfiteatro. Ha sido muy celebrado, ¿eh? Has venido con un buen entourage. La gente me quiere. La gente te quiere. La gente te quiere. Gestión. También es un gesto que a cámara hay un piso arriba. No es como que esté señalando al cielo como la gente me quiere. Allá donde estés. Además, saludé sin sac... O sea, no veía nada. No tengo claro dónde están. Te quieren todas las graderías. Todas las graderías te quieren. Nos acompañan. Todo el teatro. ¿Qué eres de aquí, Arturo? Sí, soy... O sea, vivo en Coruña, nacido en Santiago y soy hijo adoptivo de Viveiro. Muy bien. Un poco de perdón por mi pareja. Por tu pareja. Vamos, no sé si se está presentando o postulando para presidente de la Junta. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en una gestoría. Gestoría. Simplemente papeleo y... Uy, muy bien, muy bien. Divertidísimo. No, pero bueno, es necesario. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Si no lo hiciera una persona, yo estaría en la cárcel. No, yo tampoco... Así de claro. Tampoco tengo mucha idea, pero bueno. Hombre, no te metas así de esta forma. No. Claro, no, no. ¿Quieres decir el nombre de la gestoría para que la gente... No, no. No, no. No, no, no la digas. ¿Te imaginas? Es el eslogan. No tengo mucha idea. ¿No? Gestoría, Arturo. No sabemos lo que hacemos. Muy bien. Pues nada, cuéntanos tu ruina y no la que has provocado tú a tus clientes. A ver, mi ruina es totalmente distinta a la anterior. Claro. No va de amor. Sería muy inquietante que tú también estuvieras persiguiendo el suavizante perfecto. La mía va de... Estaba creo que en primero de la ESO, por ahí. Bueno, no me acuerdo qué edad es primero de la ESO, pero... Tres, doce, trece. Sí, por ahí. Y me fui a Curtis, que de ahí son mis tíos, y mi primo, que también está ahí arriba, y... De nuevo parece que ha muerto, ¿eh? Mi primo que está ahí arriba. Seguro que no se está viendo. Es Tony Curtis. ¿Toni Curtis? Seguro está aquí. Allá donde estés. Te la dedico. Y resulta que eran las fiestas de allí de Curtis. Y lo que ocurre es que había una atracción de estas de feria, un hinchable grande. Y tenía una plataforma, o sea, el hinchable normal, y una plataforma encima que se movía. Se iba moviendo así para arriba abajo. Ah, vale, yo entiendo. Vale, entonces la movida es que yo estaba allí, estaba mi hermana, estaba mi tía, ahí la familia. Mis padres estaban abajo. Y la movida fue que yo me subía allí, tan tranquilo, tal, jugando, haciendo el idiota. Y lo que ocurrió fue que en una de estas yo estaba en un lado de la plataforma móvil. Se giró para un lado. Sí. Y yo pues caí dando una voltereta. Vale. Y cuando yo doy la voltereta, me caigo hacia adelante y golpeo con la cabeza en la rodilla. Tuya, es tu propia rodilla. En mi propia rodilla. Entonces, cuando me levanto, o me ocurrió esto que a lo mejor os ha pasado, que es que la boca me sabía a metal. Sí. Y entonces yo, de repente, me echo la mano a la boca y digo, hostia. Y me fijo en el suelo y de repente allí veo dos dientes. Guau. En ese momento dijiste, soy vidente. Pero lo peor es que los dientes no son como se ven. Quiero decir, tienen una raíz. Así, claro. Ah, un iceberg, son como un iceberg. Son literalmente un iceberg. No, literalmente no. Allí estaba... Guau. Un puzle, un puzle raro, ¿no? Figuradamente. Entonces, yo de repente recuerdo ver aquello, quedarme flipando porque no entendía que era aquello. Tú no relacionabas tu boca con los dientes. Eso no es mío. Eso no puede ser mío. De otro. Me he pegado una hostia y encima alguien ha perdido unos dientes, ¿no? Entonces, yo recogí aquello y lo primero que hice fue salir caminando. Y entonces me acerqué a mi madre, boca cerrada, y le dije, mamá, perdóname. No, no, perdona. No, dijiste, mamá, perdóname. Un poco así. Es que es un poco el rey de España, ¿no? De repente, ¿no? No, 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 perdóname. Y entonces abro la mano y mi madre me dice, Arturinho, ¿qué es esto? Y de repente lo veis, ¡ah! Y entonces casi le da un microinfarto porque yo sonrío. Claro, en ese momento... Y le das a alguien de Extremadura. Sí, bueno. Entonces la movida fue que, casualmente, ese día, una de mis tías que también estaba allí, vio en un cartel de un bar que si tú los dientes los metes en leche, pueden volver a insertártelos. En un bar lo vio, ¿eh? Es que es lo peor, a mí me sorprende. ¿En qué momento del consumo que estaba haciendo en el bar le llueve? Claro, igual porque hoy no se fía, pero ya entendió todo eso. ¿Qué tipo de bares ponen este tipo de carteles informativos? Como, bueno, ya estamos hartos de que la gente pierda dientes aquí. Bar Ratón Pérez. No quiero tirar piedras sobre mi propio tejado porque en ese momento mi tía tenía un bar allí. Entonces no sé si fue en mi propio bar. Ah, mi tía, vamos. La cosa fue que cuando mi tía ve aquello, la situación dice, que sepáis que si los meten leche se los pueden volver a poner. Y claro, en ese momento parecía una locura. Sí, ahora también. Pero no fue una locura. La movida fue que metimos los dientes en leche. Vale. Y aquí viene la parte un poco más... ¿Científica? Sí, científica. Sí. Que es, volvemos a Coruña. Sí. Con la leche, con la leche, sí, un vaso de leche. Con la leche en un vaso. Yo, además, no sé por qué, me lo tomé como con humor. Entonces me hice fotos de Acuña y estas cosas. No muy original. Está bien. Es así. Esa es la quito. Este es el espíritu. Y bueno, pues fuimos al materno, que es el hospital de aquí. El hospital. Dientes. No fuimos muy agudos en ese momento. Entonces llegamos allí. ¿Pero que no hacen dientes en el hospital? Parece que no. ¿Ah, no? Ni no tienen de nadie. Es una cosa que tienen pendiente. Hostia, no sabía. Pues está bien esta información. Y yo habría ido al hospital también. Hay que ir al dentista, al dentista. Claro. Pero es que los dientes también en el hospital. Pues yo qué sé. Yo pensé lo mismo. Claro. Y mi madre estaba allí sentada a mi lado. Estábamos esperando. Con el vaso de leche allí. Claro. Con el vaso de leche allí agarrado y tal. Y yo de repente recuerdo que yo estaba así. Y empezó. Joder, cómo me duele. Empezó así. Sudo el frío. Joder. Y mi madre. Arturiño, tranquilo. No pasa nada. Y yo digo, mamá, es que me duele muchísimo la rodilla. Y es que evidentemente tenía una herida en la rodilla porque me había clavado el diente. Con otro diente. Hostia, claro, sí, sí. Claro. Entonces mi madre se enfadó conmigo de déjate de tontería, no sé qué. Y la verdad es que me dolía. Acabamos. Si metes la rodilla en leche ya tú, tía, ya se ven arriba. En el bar he leído un cartel. La cosa fue que al final llamamos a un dentista de guardia. Y había ahí uno cerca del corte inglés. Y fuimos allí. Y eso sí que fue horroroso porque yo estaba con, bueno, cabeza atrás. Y vi cómo... Es la manera, también te digo, menos horrorosa de que te pongan... Porque por justicia hubiera sido más raro. Lanzándolo como un dardo. Ponte así. Sí, pero no. Cocodrino saca muelas al revés. Sí. Cuando acabas la partida. Ponte muelas al final. Ponte muelas. Y me pusieron los dientes. De hecho, los que tengo ahora mismo son aquellos dientes. Y entonces... Tenía razón tu tía. Sí, tenía razón mi tía. Lo de la leche funciona entonces. Lo dijo el propio dentista. Dijo, es verdad. O sea, que todavía tienes los dientes de leche. Sí. ¡Aplausos para darme la de Arturo! Gracias, Arturo. En la línea que aprende también... Claro. ...de divulgación... Que digo, que no digo que no me lo crea, pero ¿hay algún dentista en la sala que aplauda? Que lo pueda corroborar. No. Vale. O sea, damos esta información... Estamos perdidos. Lanzamos esta información al ruido de Internet. Y a ver, por probabilidad... Sí, porque en Internet nunca miente la gente, entonces seguro que... Ahora me voy a decir una cosa que por probabilidad, con la de oyentes que tenemos, alguien perderá los dientes seguro en algún momento, por número. Creo que todos, ¿no? En algún momento... No, pero digo, como que seguro hay alguien que pone los dientes en la leche por nuestra culpa, no nos hacemos responsables de ese consejo, ¿sabes? Es para evitar posibles demandas en un futuro. Ah, sí, sí, claro. Sí, ponedlos en suavizante. Que así tienes dientes de amor, ¿eh? Siguiente, siguiente, Ruina, por favor. Pero son 3.000 euros de implantes que se ha ahorrado, ¿eh? Pues no está mal, ¿eh? Joder, joder. O sea, que vale la pena probarlo de la leche, ¿no? Sí, sí, hay que ir siempre. ¿Te imaginas que se equivoque y se los pone al revés? Como que... La tiene que comer hacia afuera, ¿no? Descome. Descome. Siguiente, Ruina, ¿qué es? Pili Martínez. Pili Martínez. Creo que está por aquí. ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! Y se lleva las manos a la cabeza. ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pili? ¿Cómo estás? Mal, mal. Mal. ¿Por qué? ¿Te han apuntado a traición, puede ser? No, no, yo a traición a mí misma. Ah, bueno. Tú y yo del pasado te han traicionado a tú y yo del presente, ¿no? No, mi yo de ahora. Tú y yo de ahora. Pero sabías que esto podía pasar. Podía pasar, podía pasar. Pero dije, va, mal será, mal será. Mira, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vero, gracias! Ah, vale, la conocí. Ah, vale, bueno, sí, porque estábamos pendientes de qué hay que hacer en esta situación. Vale, se la conoce. Fatal, me parece. Claro. Dicen guapa y te sorprendes. Claro, no, no. Has quedado mal. Has quedado mal. Mal, mal. Yo, si no, era por celos. Digo que está ella sola. Ahora. Gracias, Vero. Gracias, Vero, de verdad. Es que los tres, voy a dejarlo además, esto es muy gallego, ¿eh? Los tres somos guapos de lejos, que es estar lejos de ser guapo. ¿De dónde eres, Pili? Pues soy de Coruña, pero vivo en Cambre. Vale. Buena universidad. Cambre. ¿Cambre? Cambre. Cambre, Cambre. Cambre. ¿Y qué hay, qué es lo más espectacular de Cambre para visitar? Si ves de Cambre, que yo no la conozco. Una iglesia muy bonita. ¿Hay una? Iglesia románica, creo. Sí. La estás vendiendo realmente muy bien, ¿eh? Habrá que ir, que no he visto nunca ninguna. ¿A quién no le va a gustar una iglesia románica en Cambre? De Cambre. ¿Hay algún famoso o famosa de Cambre o una persona? Igual tú, ahora. Claro, probablemente. Ahora tú, ahora tú. ¿A qué te dedicas? Soy funcionaria. Funcionaria, muy bien. Lo has dicho con miedo, ¿eh? Sí, siempre se dice con miedo. ¿Por qué? ¿A que te quiten la plaza? No, ya es mía. No, no, no. Es que está en su momento de bocadillo. ¿Del tercero? Claro. Venga, vamos, tantos típicos. ¿En qué ámbito de la funcionariedad? Soy de ayuntamientos, soy interventora, la que controla los cuartos y que no hagan ilegalidades y cosas. Soy la chunga del Consejo para los políticos. Pues en Galicia creo que no hay ninguno, ¿no? Nadie, nadie, nadie. Eso es un buen trabajo que has hecho. Muy bien. Bueno, pues nada. Pues gracias por estar aquí. ¿Cuánto eres tu ruina? Bueno, pues a ver. Mi ruina pasó ya hace ahora seis o siete años. Yo tengo tres niños. O sea, en aquel momento tendrían diez años, ocho y cuatro años, ¿vale? Entonces, bueno, quedamos con un matrimonio de amigos que también tenían dos niños y quedamos un día para comer, para pasar el día y tal. ¿Cuál es? Llueve. Ese día normalmente vamos a un sitio exterior. Aunque parezca raro, llovía. Y aunque parezca raro, se nos ocurre ir a un centro comercial muy guay aquí en Coruña, Marineda, donde estaban el 90% de los padres con hijos. ¿Vale? Buscamos un restaurante allá arriba y tal. Los niños jugando por allí. Genial. No había mesa para todos. Como buenos padres, niños a un lado, padres para otro, fantástico. Los niños no comen. Efectivamente, poco más. Por eso se llama cambre. Claro. Ya no hago más, ya me callo. No, por favor. Está bien. Bueno, resulta que estábamos allí esperando la cola y estaban los niños jugando por allí, fantásticamente, muy bien jugando y tal. Y de repente, bueno, estábamos en un restaurante, al lado había un pasillo donde había taquillas. Las taquillas del centro comercial, pues por si compras muchos, no lo sé. Taquillas allí estás con cerradura electrónica, súper guay, bueno, vienen dos niños, mi hijo mayor y la hija mayor del otro matrimonio y nos dicen, mamá, hay un problema. Víctor, que es el niño pequeño del otro matrimonio que debía tener siete años, estábamos jugando al escondite y se escondió dentro de una taquilla. A ver, buen sitio para esconderse realmente. Sí, está guay, está guay. Se escondió dentro de una taquilla. Y no podías, a no ser que te pillen las orejas a contrapelo, ojo. ¿Cómo que se escondió dentro de una taquilla? Sí, está allí dentro y no es capaz de salir, porque no sabemos quién, eso nunca se supo, le dio a correr a los números y nadie se acordaba de los números. Bueno, solo hay 9.999 posibilidades. Exacto. Y tampoco queríamos tanto al niño, ¿no? Bueno, entonces nada, mientras mi marido y la madre de ese niño se quedan en la fila, madre indignadísima porque su hijo se hubiera metido en la taquilla, ahí vamos mi amigo y yo a ver qué había pasado. Vale. Vamos a ver qué había pasado. Pero sobre todo no perdáis el turno del restaurante. No, 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 jamás, jamás, ¿vale? Entonces vamos allí, claro, el niño todo nervioso, los otros niños diciendo, Víctor, ¿cómo se te ocurre? Ahora nos van a castigar, no vamos a poder ir al cine, a los cars, a lo que su cabeza había montado. Hostia. El niño, por favor, que yo quiero salir, que yo quiero salir. Y claro, entonces vamos a llamar al guardia de seguridad. Viene el típico señor, súper pachorrenta, ay, mira qué gracioso, que se escondió en la taquilla y tal. Y dice, bueno, llamo a mi compañero, que debía de estar allí en otro sitio y tal, para que traiga una, no sé si era una llave maestra o un imán o algo así. Y mientras tanto, para que no se aburra al niño, le ponemos saú. No, no, nosotros hablando con él y tal. Bueno, que sale de allí, bronca tremenda, pues nada, acabamos de comer, nos vamos para casa. Entonces los niños, es que solo a ti se te ocurre. Y entonces empieza su hermana a dejar caer una idea de, es que esas taquillas se abren desde dentro. No, no, que yo no era capaz, que yo no era capaz. Que sí, porque tú no sabes y ahora nos vamos a ir castigados. Vale, nos vamos a comer. Padres a una mesa, los niños a otra, nosotros felices de la vida. Porque es que puede salir mal, ¿no? Nada, 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 nada. Claro, los niños comen muy rápido, acaban de comer. ¿Podemos ya jugar fuera? Por favor, por favor. A alejarse de la zona de taquillas. Por favor, vale. ¿Qué pasó? Hombre, es que yo ahora quiero saber si se puede abrir por dentro, claro. Es que esto me ha quedado hasta a mí la curiosidad. Pues, claro, a los diez minutos o así vuelve mi hijo mayor. Aún me parecen muchos diez minutos. Vuelve mi hijo mayor con Víctor, el que se había encerrado. Entonces le dice a su madre, mamá, esta vez sí que te vas a enfadar. Y le dice, ¿qué pasó? Tú preguntas de qué pasó, que ya no tenías ni que por qué preguntar. O sea, el hecho de que no vinieran todos ya es como de, bueno, vamos a por el segurata otra vez. Es que Alicia nos dijo que ella sí sería capaz de abrir la taquilla desde dentro, pero no es capaz de abrirla. Pero ya era como un espectáculo de Houdini, ¿no? Ya era como de, bueno, vamos, escapismo. Claro, entonces la primera reacción de padres responsables es, pues al guardia de seguridad no le vamos a decir nada porque vamos a pensar que estamos de vacile la segunda vez aquí. Hombre, pero algo habría que decirle, ¿no? Que si él podía abrir. Así que vamos a dejarla allí para siempre, ¿no? Tuvimos que ir, con la suerte o no, da igual de que debió de haber cambio de turno de los guardias, y llega otro señor. Entonces, claro, nosotros calladitos como, perro, se dice, ¿eh? El hijo es que no sabe, es que mira a los niños como son, tal, a quién se le ocurre. Pero, claro, la niña súper tranquila, porque ya sabía que la iban a quitar de allí. Entonces, claro, el guardia de seguridad decía, bueno, yo nunca tal cual cosa vi que esté tan tranquila aquí encerrada. Y la niña lo veía así, no, cuando podáis, ¿eh? Que ya estoy bien. Porque mi plan es en el futuro vivir en Madrid y así me voy acostumbrando. Era la niña con más sangre fría de lo que hubo. Claro, y el guardia de seguridad decía. Nada, nada, sin prisa, si yo estoy aquí a gustísimo. Pero, ¿cómo es posible? Pero es que, pero, y siempre es así el padre, sí. Sí, siempre que se mete en un ataque. Claro, y... Y no se podía abrir. Os fuiste, no me digas que hay una tercera vez. No, no, que yo sepa, no. Como que alguien decía, el mayor dijera, yo sí que podría haber. No, 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 el mayor no se le hubiera ocurrido jamás, jamás. Pero no. Seguro, tampoco lo frenó, ¿eh? Seguro. No, 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 es que el mayor es de los típicos de, sí, yo, puedes probar, prueba, prueba, seguro, seguro. Bueno, y al final que la comida estuvo bien. Sí, la comida estuvo guay. Ah, bueno, mira, al menos. Lo que no me acuerdo, yo creo que no hubo cine, que sus padres, o sea, sobre todo los otros padres, estaban muy enfadados. Yo no sé si hubo cine, pero la historia ha sido muy taquillera. ¡Aplauso para la ruina de Tilly! Bueno, nos da tiempo de la ruina más, o sea, tenemos una última, yo creo. ¿Una más, sí o no? Sí. Venga, va. Venga, vamos con la última ruina para cerrar la mañana de hoy en A Coruña, ¿es? Es, espérate, eh, 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 Samuel Curros Mata, joder. Samuel Curros Mata. Samuel Curros Mata. Mata, ¿dónde lo tenemos? Es este, ahí tenemos a Samuel. Un aplauso para el Samuel. Un aplauso para el Samuel. Samuel Curros Mata. Lo primero, Samuel Curros Mata, es decirte que eres como aquella marca de extintores que era Palma Peña. Sí, 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 es verdad. Sí, sí. Y te mata, bueno, sí, de un torero. Y encima se parece a Jason Statham, o sea, es asesino profesional. Eh, antes que nada, ¿vero, qué te parece? No dice nada. Guapo, guapo, dice, guapo, guapo. Ahora es como su trabajo, ¿no? Ahora, pero es como, tiene que ir valorando, ¿no? Bueno, eres de aquí de... O el amor. O el amor, claro, claro. Cosificado, al final, un poco. ¿Eres de aquí? Sí, soy de Cambre. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Los conocéis? Sí, los conocéis. No, no, no. No, ¿las taquillas? ¿Te suenan esas taquillas? ¿Sabes dónde? No. Sí, tengo niños. ¿Ah, sí? ¿También han pasado por esas taquillas? No, los guardas allí también, ¿eh? ¿Y a qué te dedicas? Tengo una empresa de jardinería que trabaja para el Concilio de Cambre. ¡Oja! ¡Vaya! It's a match. Sí, sí. ¿Y tienes gestoría? Sí. Aquí seguimos todos con un negocio, ¿no? Al final, todas las ruinas se acaban encajando. Una empresa de jardinería, ¿eh? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál es el...? Debe de jardinero. ¡Madre mía! Esta era realmente compleja, ¿eh? Esta era de especialista. Esta era de especialista. Para muy cafeteros. Cuéntanos tu ruina. Bueno, mi ruina se remonta a cuando era universitario. Vale. El último año de carrera, para sacarse toda la mierda que no te ha sacado, hay que irse de Erasmus. Ah, sí. O bueno. Claro. Para aprobar, ¿no? Exacto. A aprobar. A aprobar. Y mi Erasmus fue en Portugal. Vaya. Aparte dije, bueno, siendo gallego, pues no tenemos problema con el idioma. Perfecto. Claro, ¿no? Galicia, Portugal, primos hermanos. Tampoco te fuiste muy lejos, ¿no? No, pero tampoco tenía Portugal o tenía Noruega, muy al norte. Ya, mucho frío. Muy frío. Muy frío. Y nada, empezó el Erasmus. Tuvimos un programa de peleo. Y con unas convalidaciones, unas asignaturas. Mi Erasmus era hacer un máster. No era realmente un curso académico, era un máster para convalidación. ¿Qué carrera era? Ciencias del mar. ¿Ciencias del mar o cenografía física? He escuchado Ciencias del mal. Eso es para ser supervillano, ¿no? Ahora se llama política, es que le digo. Crítica. Nada, bueno, pues empezamos tarde por este problema de papeleo. Y entonces, cuando se arregló los papeleos con... Bueno, con el funcionario de la universidad. Sí. Llegamos a la universidad, pues llegamos una semana. Una semana tarde más o menos, empezamos una semana tarde. Bueno, no pasa nada. Bueno, entonces yo me metí en un grupo, que era un grupo de un máster, de gente que había estudiado. Junta la carrera. Y llegas una semana tarde. Estás súper fuera. Ya todos son amigos ya, no una semana. No, porque eran amigos de antes de la carrera. Eran estudiantes. Ya, ya, claro. Portugueses que acabaron la carrera, hicieron el máster y una gran mayoría se conocía. Ya se conocía. Entonces, llegas fuerísima de sitio, con un nivel de portugués que yo creía que era normal. Ya. Una mierda. Y no. Una mierda. Y, bueno, pues llego allí, me presentan, este es estudiante nuevo, hola, hola, hola. Y, ¿qué voy a hacer? Y cogen y dicen, bueno, pues todo el mundo tenía trabajos asignados. Sí. Y a mí me dan el trabajo de hacer la portada y el índice. La portada y el índice. Guau. Teniendo mal, ¿eh? Oye, ya, pero no confiaba mucho en tus habilidades. Es que tampoco había nada libre para hacer, en plan, y tú qué sabes, pues venga, malo será que no sepas hacer una portada y un índice. Ya ves. Bien. En esta facultad, todos los trabajos se hacían en una biblioteca. Imaginaos, una biblioteca en un semicírculo, con una biblioteca de estudio normal. Y en ese semicírculo exterior había como unos aularios, unas aulas pequeñas y sonorizadas para poder debatir, hablar. La portada, la quiero así, con más colorines. Exacto. Bueno, todo el mundo... Este World Art, ¿qué te parece? Todo el mundo hablaba y sentado diciendo, ok, 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 español, ok, ok. Te llamaban español, ¿eh? Españolito. 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 Españolito, ¿qué tienes de la portada? Exacto. Bueno, aún no lo sé. Bueno, vale, vale. Pues yo, cara, imaginaos el primer día, cuando acabó la reunión, me decía a todos, bueno, de Ica Mañán, que eso es en gallego, pero me entendían, picos y apertas. Y todo el mundo se quedaba así. Y yo, joder, peña seca. Me estoy despidiendo con toda la voluntad. Picos en gallego es besos. Y apertas, abrazosas. Abrazadas. Y todo el mundo callado. Y yo, bueno, pues nada, adiós. Pues imagínate si hubiera ido a Noruega, ¿no? Con los fríos. Pero en Noruega, en Noruega vi inglés, más o menos. Vale. Día siguiente. Bueno, todo claro, sí, sí, nos vemos en la sexta feira. Ok, ok. Me levantaba. Hasta mañana, picos y apertas. Guau, coño. Bueno. Y yo, habían dicho que el portugués es un poco seco de primeras, pero que con tanto de su colega, amigos para siempre. Resistir, resistir. Bueno. Me está costando, pero bueno. Me está costando, joder, gente seria. Bueno. Hay tiempo, hay tiempo. Cuando vean el índice, van a flipar. Van a flipar. Y cuando vean la portada, guau. Pues venga, ahí lo dejamos. Y cuando, tercera reunión, a la semana siguiente, me cogió un chico portugués que hablaba un castellano de puta madre, que había estado en Galicia, entonces ya había hablado con él. Digamos, el macho alfa del grupo. Vale. No. El que movía el cotarro. Vale. Y me dijo, oye, Samu, en las reuniones hay que ser un poquito más participativo. Y yo, en plan, joder, tío, pues yo intento aquí meter bata, pero nada, ok. Más participativo, ok. Hablamos un poco, mi participación, me dais vuestros nombres para poneros en la portada. Imagínate, un tío de 23 años, subnormal, estocó. Claro, claro, claro. Ok. Acaba la reunión. Bueno, hasta mañana. Picos y apertas. Es que no puedo participar. ¿Qué cojones queréis que haga? Claro. O sea, contadme qué pollas queréis que haga, porque es que más no puedo hacer. Dadme algo, coño, que lo que estéis hablando. Sé de lo que habláis, o sea. Sí, sí, os entiendo, os entiendo, pero no me dais picos ni apertas, no me dais nada. O sea, sí, ojalá, ya lo entenderás. Oye. Y, vale, siguiente día, viene, todo el mundo hablando, y va y me hace en uno. ¿Coño? Y yo, os tía. No, que te calles. Ah. Vale, callado. Y cuando, todo el mundo, bueno, hasta mañana, hablando, mañana tenemos una fiesta en la playa, en casa de fulanito, tal, y yo en plan, esta es la mía, tío, que me inviten ya para meterme en el montaje. Claro, que yo he venido a un erasmo, a jodear, que es lo que sea. Exacto. Y me voy a ir, y va a ese en uno. Y yo, bueno, hasta mañana, picos y apertas. Y tú, Dios, callado otra vez, y yo, joder. Tú también, te... Está mal. Sí, sí. Tú también, Álvaro. Hay un patrón, ¿no? Entonces, viene uno, todo el mundo sentado, esperando a que uno hablara conmigo, y yo, sabe Dios lo que acabo de hacer. Y me dicen uno, Samo, hay un problema, tío. Picos y apertas, ¿no? Joder. Y yo, bueno, pues a lo mejor solo apertas, nada de besos y solo abrazos. Genial, puede ser, oye, a lo mejor son poco distantes. El rollo besos no se lleva, no se lleva. O un rollo japonés, sin contacto físico. Vale, bueno, no pasa nada. Y me dicen uno, es que vicos en portugués... ¿Puedes describir? Sí, sí, no, no, ahora voy. Y yo, ¿cómo no? Y me dicen, sí, es que vicos en portugués es felación. Y yo, ok. Y tenías que haber dicho, ya, pues eso. Claro. Claro. ¿Y dónde está el problema? ¿Esto no es un Erasmus? Hombre, pero así de primeras, hay que ser un poco educado, joder. Primero un beso. Y entonces, imaginaros, que llega a España, un guiri, bueno, hasta mañana, mamadas y abrazos. ¿Te digo? Yo estoy en un punto en que... No, no. Tomás, fuerte. Es que te lo iba a decir, ¿eh? Si lo dice con mucha seguridad, te juro que yo, al cabo de una semana, me despido así también. Te lo juro que es como, pues oye, ¿por qué no? Oye, mamada de abrazos, amigo. Los jóvenes hablan así. Yo estaba estudiando en Londres rapidito, estaba estudiando en Londres, iba a desayunar, y los ingleses toman una cosa que es el all day breakfast, que son esas habichuelas tostadas, se llama all day breakfast. Y entonces yo, en mi inglés de mierda, que sigo teniendo igual, le decía a la camarera, one all day breast, fuck. Breast, que es pecho, fuck. O sea, hazme una cubana todo el día, venía a ser. Y no, no desayunaraba. Y no, aquí me dan un jodido. Bueno, hay que reconocer, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque al día siguiente había fiesta en la playa, en casa. Y yo, cuando llegué allí, con mi compañera de piso, imaginados, el abuchero de... ¡Vicos y apertas! ¡Hola! ¡Ya no te hemos ido a esto! ¡Aplausos para la primera de Samu! ¡Gracias, Samu! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vicos y aperta! ¡Vicos y aperta! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! Esto hay gente que nos escucha en Portugal, que de hecho vino un día alguien que ha subido de Portugal, que debe ser también como decir, hostia, hoy han cantado todos mamadas y abrazos. Hace mucho que no oigo la ruina, que no sé en qué ha derivado. Bueno, vamos a hacer repaso de toda la gente que ha subido aquí hoy. Por favor, un aplauso a todos y a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias por vuestras ruinas. Hemos empezado con Enrique y su novia llevándose la maleta grande. Unos segundos para darle una lección. Después hemos seguido con Antia buscando... Antia, perdona. Buscando el olor del amor, la fórmula del amor. Después Arturo con los dientes de leche. Pili y el escapismo de niños. La historia más taquillera, que me ha gustado mucho. Esto empieza a parecerse una película de Yorgos Lantimos. Sí, 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 todo a la vez. Y hemos terminado con Samu, con Felación y Abrazos. Estas han sido las ruinas de hoy. Solo una persona se puede llevar la ruina. ¿Quién se lleva el premio, Goyo? Es difícil. Es difícil. Es difícil porque... Dentro de cada una está en su campo y todo eso. No, no está difícil. No, ¿tienes un favorito, favorita? Sí, sí, por lo que ha supuesto, creo que lo del suavizante... Antia, por favor, Goyo, vuelve con nosotros. Vuelve a Antia. Está aquí. Y si la marca de suavizante no se está viendo... Claro. Por favor. Bueno, no, eran varias. Ahora les vamos a dar el premio y también aprovecharemos para que haga una cata un poco de nosotros, ¿no? Yo creo. Yo no sé. ¿No? ¿Tú lo queréis o no? Sí, sí. ¿No? Yo creo. Sí, sí. Claro. A ver quién usa el mejor suavizante. Sí, además, como ayer... Es que yo ya me voy contento de lo que me ha hecho menos. Como ayer, yo vio los duchados hoy, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, sí. Venga, va, pues que nos huela. El final más raro de cualquier ruina que nos huela. ¡Aplausos para Antia, ganadora de la ruina! Primero de todo, el regalo de hoy para tu casa, que huele a tabaco y humedad. Hoy te traemos piedras decorativas, realmente. Me ha parecido el mejor negocio. ¿No te parece increíble que alguien haya ido a un parque, lo haya envasado y diga, pues lo vendo? Es todo lucro. Mira, mira, piedras decorativas. Todas las piedras son decorativas. Todas para ti. Pues una de riñón, bueno. A ver si alguno de nosotros tres huele a amor, si quieres, quieres participar. A ver. ¿Qué? No. Qué desprecio, ¿no? Pues espérate. No, a ver, Goyo. No, a mí ya me ha dicho que no. ¡No, ninguno huele más amor! Yo creo que tú buscas el santo grial del olor, sinceramente. Oye, ¿y podés, como los vinos, describir algo de esa fruta? No, 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 de los olores. De los olores de Goyo. Es que es amor, o sea, no. Ah, que solo huele a amor. Yo soy especializado. No es Patryshuski, no. Aplausos, Barbados, para Runa Antía. Quédate con nosotros, Antía, por favor. Quédate con nosotros. Aplausos para Goyo Jiménez, nuestro invitado hoy. Gracias, Angaruña. Gracias, Evo, por invitarnos. Esto es La Ruina. Gracias. Aplausos para Goyo Jiménez, nuestro invitado a 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 Goyo Jiménez, Gracias por ver el video.